Mamá, siempre me has ayudado. Ahora, puedo lograrlo sola. Tengo que vencer mis miedos. Y hacer travesuras. Tengo que salvar el planeta. Y enfrentar a alguien de mi tamaño. Si no, me cantará sana, sana. Hasta que tenga 37. Y nadie quiere eso. Los niños valientes no nacen, se hacen. Universal Arts and Resorts. Más acción y diversión. Más acción y diversión.